¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos bajo la influencia de un potente anticiclón en nuestro país que permanecerá estacionario en los próximos días, lo que favorecerá el tiempo estable, eso sí, también favorecerá que permanezca estacionaria la masa de aire frío. Y eso sumado a que la nieve caída en los últimos días todavía está en muchos puntos del centro peninsular, lo que favorece que todavía sigamos con temperaturas bastante bajas, sobre todo en el caso de las mínimas, y con heladas bastante fuertes, sobre todo en el este de Castilla-La Mancha y en el suroeste de Aragón. Temperaturas mínimas en torno a los 5 a 10 grados bajo cero el sábado en muchas capitales de provincia, pero también en torno a los 15 a 20 grados bajo cero en muchos puntos ya anteriormente señalados. Las temperaturas mínimas seguirán siendo bajo cero en la jornada del domingo y seguiremos hablando de heladas todavía más débiles, eso sí, en la jornada del domingo, aunque lo previsto es que la ola de frío permanezca hasta el miércoles. En cuanto a las novedades, también hay que destacar que el viento del norte y el viento del cierzo y de la tramuntana, el cierzo en el Valle del Ebro, la tramuntana en Lampurda, irán arreciando de cara a últimas horas de la jornada de hoy, incluso en la segunda mitad del día podremos tener rachas que en el Pirineo pueden superar los 100 kilómetros por hora, también muy fuertes rachas de viento en el interior de Castellón, viento que irá mainando de cara a la segunda mitad del día en el domingo, por lo que se irá calmando la situación también incluso en el mar, sobre todo en puntos de la costa de Cataluña y también de la Comunidad Valenciana. En las últimas horas teníamos tiempo estable, ambiente soleado en nuestro país, eso sí, algo más de nubosidad en el área del Cantábrico más oriental y alguna bruma o banco de niebla matinal en áreas de la meseta en los valles de Extremadura y también en las depresiones del nordeste y por la tarde seguiremos hablando de tiempo estable en la jornada de hoy, eso sí, todavía pueden persistir las brumas y las nieblas en la meseta norte, incluso irá acompañadas de Cencellada, también alguna lluvia todavía continuará en el Cantábrico más oriental y a últimas horas podremos tener algún copo en puntos de los Pirineos, también en el archipiélago Balear, esperamos esta tarde algún chubasco sobre todo en el este de las islas. En cuanto a las temperaturas ya se empiezan a situar las máximas en valores normales para la época, vemos como en las horas centrales tendremos esos 7 grados en Madrid, se quedarán en 5, eso sí, en Soria o en Teruel, 4 tendrán en Valladolid y 7 en Salamanca. La jornada de mañana vendrá marcada también por el tiempo estable, todavía eso sí, con alguna bruma o banco de niebla matinal en la meseta norte y en el interior de Galicia, pero en general ambiente seco y soleado por la mañana y por la tarde irá aumentando la nubosidad en el norte peninsular, en el extremo norte serán incluso más compactas esas nubes con alguna gota o alguna precipitación en la segunda mitad del día, nubes de carácter disperso en el resto del norte y también con alguna precipitación en forma de nieve en torno a los 1.200 metros en el área pirenaica. Las temperaturas máximas mañana subirán sobre todo en áreas de montaña del norte, en el sistema central también, en puntos de la Ibérica, en la Cantábrica y en los montes de León. Vemos ese ascenso térmico sobre todo en el norte con temperaturas mínimas todavía, como habíamos visto, bajo cero en muchas capitales de provincia, pero vemos como en Salamanca llegarán a los 10 grados, igual que en Soria o 12 tendrán en Zaragoza, se mantienen en 7 en Madrid, 10 tendrán en Cuenca en las horas centrales, 15 en Valencia, 13 en Palma, en el archipiélago Canario, 21 grados en ambas capitales. Esto ha sido todo, recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web aemet.es.